De la Fundación Federico Ángels, que estamos en la caseta 17, hoy veníamos a presentar el libro de Pablo Alcántara, el nuevo libro de DGS, el palacio del terror franquista, pero primero vamos a dejar hablar al compañero de la Suiza del problema que tienen, que los quieren meter en la cárcel. De alguna manera se empezará a hablar del libro de Pablo. Bueno, buenas tardes. En esta intervención un poco improvisada, yo firmo parte del colectivo de la Seis de la Suiza, no sé si conocéis el caso, el caso de seis personas de aquí de Gijón, seis trabajadoras, seis sindicalistas, que actualmente estamos a la espera de un posible ingreso en prisión a causa de nuestra acción sindical. Llevamos siete años con un proceso penal en el que nos han comenado por un delito de obstrucción a la justicia y de coacciones graves. Actualmente el Tribunal Supremo ha ratificado nuestra condena y estamos a la expensa de que ésta se ejecute y que pueda acabar con seis personas en prisión. No sabemos si a mucho tardar, a no poco tardar o no se cumplirá. Tenemos por aquí un puesto que estamos poniendo todas las tardes para informar un poco sobre el caso a las personas que no lo conozcan y para vender camisetas, financiar el asunto y demás. No quería, ya que tengo la oportunidad, pues voy a decir en 30 segundos que esta cuestión por la cual nos están condenando por obstrucción a la justicia y coacciones graves, nosotros llevamos siete años defendiendo que fue el libre derecho de los ejercicios de los derechos de reunión y de manifestación, derechos constitucionales, el derecho a la acción y a la libertad sindical y durante siete años los tribunales nos han estado negando que esto fuera lo que nosotros decíamos y decían que era una cosa diferente. Afortunadamente, hoy por la mañana salía de Nueva España una entrevista al abogado de la acusación particular, el famoso juez Bermúdez, en el cual reconoce abiertamente que en contra del criterio y de las piruetas dialécticas que han estado exprimiendo juristas durante los últimos años, él reconoce que lo que se ha hecho con nuestro caso y con la sentencia que ha ratificado el Supremo ha sido poner coto no solo a la libertad sindical, sino como él mismo reconoce, a la libertad en general. No hablo nada más que para deciros que os animo a que os informéis sobre el tema porque hoy un reconocido jurista de nuestro país dice que unos sucesos que han acontecido en el juicio hace siete años ponen coto a la libertad en general y ese jurista es el abogado de la acusación particular. Yo ya me callo y os dejo con Pablo, que estaba comentándole ahora, yo como también soy historiador y a veces publico cosas, estaba comentándole ahora que igual lo más importante y lo más interesante en estos momentos era que explicara cómo es posible que él sea capaz de publicar en una editorial como es pasa. Hace poco salía el adelanto de una investigación que están realizando diferentes historiadores según el cual en las cinco editoriales más importantes de este país de tipo generalista los libros de historia que están publicando, apenas un 40% están publicados por historiadores profesionales. Y eso me diría, yo creo que me envía a explicar un par de cositas, pero bueno, eso ya es cosa tuya. Gracias. 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 Bueno, pues empezamos en estos momentos. Pues eso, agradezco la presencia de Pablo. Y estamos aquí hace dos años, estábamos presentando la secreta de Franco. y bueno el nuevo libro de pavo la deje es el palacio del terreno franquista no de seguridad donde pablo reconstruye la historia de este edificio lo conocéis todos en la puerta del sol la casa la real casa de correo es más conocido y bueno interpretando construyendo la historia del edificio ya con la secreta de francos anterior libro alcántara lo que viene a hacer es rellenar un vacío historiográfico existente un gran vacío historiográfico hay infinidad de libros de publicaciones sobre el franquismo sobre la transición pero si así mejor vale 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 la falta de costumbre es un historiador historiográfico existente no sobre la represión franquista hay poco y es algo lógico porque vivimos en una sociedad dividida entre clases enfrentadas entonces la ciencia no puede ser no puede ser imparcial en ninguna de sus ramas y menos en la de la historia no pensar que la ciencia puede ser imparcial en esta sociedad es como pensar que el empresario nos va a subir los suelos no por la imparcialidad en contra de de sus beneficios no eso depende de la correlación de fuerzas de no entre las clases no del altruismo de la calidad no y bueno en la todavía corta aunque brillante obra historiográfica no de pablo alcántara él tampoco es imparcial no pablo se sitúa claramente al lado de los suyos del movimiento obrero de los represaliados de los vencidos de los oprimidos sólo hay que abrir su libro y ver las dedicatorias que son muy amplias familiares pero aquí se la dedica y bueno historiadores del estilo de pablo para nosotros la orientación federico engels es un lujo tenerlos aquí porque son muy escasos porque contar verazmente la historia pasa por aplicar sus por aplicar sus sus leyes no es una ciencia y tiene leyes la inmensa mayoría de la historia que se publica es propaganda o simplemente revisión mentiras por eso nosotros desde la fundación federico engels y creo que coincidimos claramente con con pablo es que la recuperación de la memoria histórica no sólo cumple el papel de bueno de descubrir de revelar de recordar no sino que se convierte a la vez en una herramienta no para transformar la realidad en la que vivimos no una herramienta de lucha una herramienta de combate no al final creemos que se trata de aprender para que no ocurra nunca más pero pero para que no ocurra nunca más evidentemente bueno los poderos son las fuerzas racionales de la sociedad evidentemente no van a cambiar su ideología leyendo los libros de palo eso es muy para nosotros es muy muy evidente sencillamente iría contra sus propios intereses por eso al final se trata de aprender de nuestra memoria historiográfica para derrotarlos para derrotarlos definitivamente no esa es la única solución para que no vuelva a pasar nunca más las cosas que nos va a contar y acabo diciendo que bueno de la lectura de la obra de pablo se desprende que su tarea como historiador no se queda solamente en la interpretación de hechos de datos de sucesos él llega a una conclusión una conclusión lógica no tras todo este proceso tras tras todo este trabajo no a un objetivo final que es transformar la realidad exterior el ejercicio contrario que hacen otros historiadores o llamados historiadores es terriblemente aséptico y por supuesto resulta parcial o sea en el mejor de los casos no aporta gran cosa a la historiografía y en la mayoría se trata de propaganda y revisionismo y bueno pues ya pasó directamente que el tiempo se nos come y tal vamos a hacer un poco dinámico le voy a hacer unas preguntas no menos las que esperábamos por el tiempo pero pero que él nos vaya contando no bueno pablo pues eso el edificio es del que hablamos no conocemos más por las campanadas de fin de año no no por la historia oscura represiva que esconde dentro de sus paredes porque crees que es necesario analizar la historia de este edificio bueno lo primero agradecer a todos el estar aquí que la verdad que presta ver la sala llena también agradecer a éctor y a los compañeros de la suiza que estén aquí vamos obviamente yo creo que toda la sociedad no sólo juzgonesa estudiana sino toda la sociedad de solidarizarse con esta lucha porque vamos nos competa a todos es acabar con los derechos de los trabajadores y vamos yo creo que tenemos que apoyarlos como inspiradores y como militantes y bueno yendo un poco al tema del libro que es bueno pues yo quería hacer bueno con la secretaria de Frank hice un libro sobre la institución sobre la pregada político-social sobre la policía política y ahora lo que quería hacer era un libro sobre la historia del edificio como bien dijo jandro este institución este edificio es muy conocido por el tema de las campanadas de noche vieja la mayoría lo conoceréis si veis la foto lo vais a reconocer perfectamente pero lo que no sabe mucha gente es que ese edificio pues albergaba la dirección general de seguridad que era donde estaba la policía política y donde se en el franquismo desde el año 39 hasta el 83 luego hablaremos más profundamente de ello se llevaron a cabo tortura represión por parte de la policía política del franquismo y miles y miles de mujeres hombres militantes antifranquistas pasaron por por ese edificio y es algo que no es conocido no hay placas en el edificio sobre el cobre sobre el 2 de mayo sobre el 11 m pero en una placa que explique que hay miles y miles de hombres fueron torturados por la dictadura franquista en este libro es un pequeño gran dictadena que explique lo que pasó allí en esos años bueno pues otra pregunta que tengo por aquí bueno leyendo un número del todo pero leyendo tu libro no sé cómo tiene la cabeza como el franquismo o la época negra de la historia de este país por autonomasia no pero al hacer historia de ese edificio cada uno comprueba en el libro como hubo otros periodos históricos muy muy negros para el momento obrero de represión total la restauración la dictadura de primo rivera no que nos que pasa el edificio en esos periodos históricos claro este edificio es del siglo 18 de finales del siglo 18 fue construido por un arquitecto francés de hecho en el libro cuento también un poco bajo un relato que abarque desde el siglo 18 hasta nuestra actualidad que este edificio fue supuestamente un exorcismo entre ese edificio se cuenta las diferentes fuentes y tal y me permite hablar un poco del mal de este edificio no porque bueno este aunque se construyó primeramente como el servicio postal de hecho por eso es real casa de correos claro la puerta del sol bueno muchos lo sabréis por el 15m de 2011 que es un lugar donde en madrid hay muchas movilaciones a nivel estatal también se producen muchas movilizaciones pero ya está este lugar ya es conocido en el siglo 15 16 con los comuneros de castilla las primeras referencias a la falta del sol son en estas movilizaciones no hay luego pues lo que es el 3 de mayo las movilizaciones y las revoluciones liberales la programación de la segunda república en madrid no se producen en la puerta del sol y digamos claro que para el estado pues digamos que frente a ese lugar de reivindicación que era la puerta del sol digamos que la real casa de correos se convierte en el lugar de la represión no sólo el franquismo que me ha dicho jandro sino otros periodos de la historia de hecho ya a principios del siglo 19 empieza a haber guarniciones militares dentro de este edificio y ya en 1848 es cuando se convierte en ministerio de la gobernación lo que sigue hoy el ministerio del interior y claro el primer segundo capítulo se lo dedico a este tema porque también me parece importante no resaltar que obviamente el franquismo fue la época más dura de represión pero digamos que hay un río como el río rojo de la historia de la clase trabajadora hay un río negro digamos podemos decir de la represión de la represión en periodos como pues la restauración que la restauración o la dictadura del premio de ribera que afecta al franquismo se la trata tratar con la dicta blanda pero no fue así no hubo represión contra los anarquistas contra los comunistas contra los republicanos y eso lo hago en el libro de hecho pues por ejemplo la primera ley de orden público que hay en el siglo 18 aunque esas leyes sonadas y digamos que el siglo 19 hay diferentes normativas no de orden del orden público por ejemplo contra el terrorismo entre comillas no es contra el anarquismo contra el primero de mayo para el primero de mayo se puede celebrar con total libertad pero en otras épocas donde era prohibido era reprimido y yo en este libro hago ese rato porque eso el edificio me permite contar la historia de la represión contra el movimiento obrero a lo largo de la historia de nuestro país y bueno pues un lugar de la memoria de la represión no sólo en el franquismo sino en otros periodos yo creo que también es un relato interesante y más desconocido bueno se acaba el franquismo llega la llamada transición y qué pasa con este edificio y como con todos los dirigentes de la dirección general de seguridad bueno antes hablar un poco del tema central es el franquismo muy rápido digamos que este edificio en el año 39 se convierte en la dirección general de seguridad claro es una cuestión simbólica porque claro en la puerta del sol como bien dije antes se habían producido grandes emociones populares y claro el franquismo quiere quitarle ese símbolo ese simbolismo popular de protesta a la puerta del sol y como lo hace pues llevando a la dirección general de seguridad a la brigada político-social a la policía política a la real casa de correos y desde el año 39 hasta el año 83 o sea 8 años después de la muerte de franco este edificio a la dirección general de seguridad y bueno pues se producen decenas de miles de torturas de asesinatos en el libro habló con el caso del crimón que es muy conocido que no murió en la dgs pero bueno fue torturado y tirado por la ventana el caso de tomás centeno que fue un dirigente del partido socialista también que murió en la defensa de seguridad por las torturas el caso más conocido que en asturias de cristiano garcía grande que murió también la defensa de seguridad y yendo a la pregunta de jato que bueno en el libro tenéis todo este relato y lo que queráis comprarlo pues ahí lo tendréis y lo bien analizado todo lo que fue el franquismo pero con el tema de la transición claro frente al mito un poco de la transición pacífica de una época donde uno se nos vendió como una época de paz de prosperidad y tal que hay un relato de violencia policial de violencia institucional donde centenas de personas mueren en manifestaciones torturados en este edificio de hecho hay diferentes casos como josé españa vivas que fue un militante del pcr que fue asesinado a la elección general de seguridad en el año 80 o por ejemplo el caso del caso arregle que es muy conocido en el 81 que también están de la quiera ver chale o luego el canto de cisne el final de la dirección general de seguridad es en el 83 con el caso de lunari que bueno era un delincuente común de hecho también en el libro habló de otras represiones no sólo el movimiento obrero el movimiento estudiantil sino también por ejemplo a mujeres que abortaban a miembros del colectivo de la gtb a los kinkis no que el tema del primero kinky aunque la conocemos al cine kinky 280 ya en el franquismo aparecen unos 50 claro con el tema del chabolismo de los barros pobres el género el fin que aparece en el franquismo y carlos el caso del nánico finales de tres fue un caso de mafia policial de corrupción policial este hombre delincuente común que fue arrestado y luego fue torturado a la elección general de seguridad y después desapareció 40 años después de hecho al año pasado por su documental en la televisión española 40 años después y sin saber dónde está el cuerpo de este hombre y se cree que está en un campo en un campo en andalucía y claro qué pasó con los dirigentes de seguridad uno sonará mucho que es carlos eres navarro que era el famoso franco muerto que fue el primer presidente el último presidente del franquismo y presidente de la monarquía director general de seguridad y luego pues bueno este hombre acabó próximamente sus días siendo senador de alianza popular y siendo incluso con depurado como sí conde o duque por parte de la monarquía bueno pues con la lea amnistía pues todos los crímenes del franquismo fueron depurados y pues como pasó con la brigada político social que me cuento la secreta pues los dirigentes de la edición general de seguridad pues todos acabarán con altos cargos de la administración del poder institucional y el caso más paradigmático es este marcar los áreas navarro que era conexión con el carnicerito de málaga porque fue el fiscal durante la ocupación de málaga en la guerra civil y mandó fusilar a miles y miles de republicanos y este hombre pues se sacó precisamente sus días siendo dirigente alianza popular y creamos pues todo lo que fue la transición bueno con la siguiente pregunta pablo mira leyendo tu libro en la presentación dices en la real casa de correos hay placas en honor de los que lucharon contra los franceses el 2 de mayo 1888 de las víctimas del atentado 11 de marzo 2004 de los miles de muertos por la cómoda sin embargo no hay nada que recuerde a aquellos que fueron torturados asesinados durante la dictadura de franco y la transición a la democracia ni una leve mención que lo recuerde buena pregunta está claro ahora este edificio no lo he contado el edificio en el 83 por parte de la guina quien la ha visto y quien le ven pues que fue el primer presidente de la comunidad de madrid por el partido socialista pues se convirtió en la sede de la comunidad de madrid de hecho una semana salió mi ley ahí no agregando a las masas en el edificio como lo recibió ayuso por la medalla esta y tal y digamos que ahora eso de la sede de la comunidad de madrid está la presidencia de estallos y obviamente pues hay uso el partido popular aunque pues lo fundaron siete ministros franquistas y pues muchos son hijos o nietos de franquistas pues obviamente no van a poner una placa que recuerde a los miles de torturados y representados por el franquismo de hecho es curioso porque madrid tú te vas a muchas esquinas de la ciudad y ves mogollón de placas de aquí nació no sé quién aquí murió tal pero no hay una placa que recuerde lo que allí pasó frente a otros lugares por ejemplo en lisboa no tienes que irte muy lejos tienes que irte a argentina donde hay un museo de la represión de la dictadura argentina en portugal que está bueno aquí desde que con un poco más pero bueno desde madrid a unas pocas horas tienes un museo en el centro de lisboa que es el museo de la lluvia que os lo recomiendo visitar que es un museo de la represión de la dictadura de salazar y era un centro de detención de la dictadura de la policía de salazar o en barcelona donde tienes en la cárcel modelo fue una cárcel de presos políticos del franquismo una exposición permanente sobre lo que fue esa cárcel de la dictadura y digamos que tú tienes un ejemplo de lo que puedes hacer alguien no obviamente del gobierno del partido popular no va a hacer nada del gobierno central del gobierno de peso de sumar pues bueno pues la verdad que poco podemos esperar así que ahora mismo no han llevado a cabo un proyecto no de ley pero claro eso al final queda nada para que se ponga una placa por lo menos pero no se prevé que haga nada con este edificio no sé que por ejemplo han declarado el lugar de memoria garnica y ahora creo que otro edificio en madrid pero yo creo que hasta que no desmanquemos el uso del gobierno del pp pues de madrid puede ser bastante difícil que haya algo allí por lo menos una placa de hecho todos los jueves en madrid se hace una manifestación por parte de las víctimas del franquismo como en las madres de plaza de mayo en argentina en buenos aires reivindicando entre otras cosas que allí se cree una memoria y es una reivindicación que llevan a cabo los políticos de memoria las acciones de víctimas del franquismo y yo bueno siempre pienso como voy antes dejando un poco en su introducción que bueno los historiadores bueno nadie es imparcial nadie o sea esto el que tenga que esa gente muy imparcial seguramente es más facha que que me llenas trae pero eso yo creo que yo creo que es una historia obviamente no aunque sea honesta con las fuentes y que sea es honesto con las fuentes y con lo que se encuentra uno y obviamente de hecho mi libro pues hay fuentes de archivos militares de archivos policiales de archivos de las organizaciones políticas hay un estudio muy potente previamente tomando partido por el movimiento obrero por el movimiento estudiantil por aquellos que se ponen la vida contra dictadura franquista y bueno pues mi libro es un intento de que hay un granito de arena para reconocer lo que hay pasó lo que hay ocurrió para que algún día ojalá se ponga una plata que recuerde a las víctimas del franquismo y que bueno pues yo puedo por lo menos se ha podido aportar a ese granito arena bueno pues la última pablo que queríamos dejaros un piquitín para vosotros simplemente desde el punto de vista de historiador comprometido historiador revolucionario tienes tú que que se podría hacer con este difícil bueno sí a ver como ya he hecho un poco ahora yo creo que para ampliarlo un poco yo creo que con el tema de la memoria histórica no se han hecho antes no se han hecho antes muy importantes no pues con el tema de soluciones de fosas con el tema de la educación que se puede hacer mucho más pero claro aquí hasta que no con el tema de la amnistía que es verdad que es una ley una lucha de la izquierda no pero obviamente esta ley de amnistía tenía una trampa no que era que en su segundo artículo perdonamos ha perdonado entre comillas digamos los crímenes del franquismo de hecho no se conoce mucho pero en el 70 en el 76 77 hubo denuncias de víctimas del franquismo a policías incluso algunas llegaron a buen puerto y hubo policías militados a policías que fueron condenados a la cárcel el caso por ejemplo en tenerife en el caso matute de un policía que fue condenado a daño de cárcel justo semanas después de que se declarara la ley de amnistía pero con la ley de amnistía pues esa de gnomos esa condena fue revocada y ese hombre pues salió salió de... o sea no fue condenado a la cárcel y siguió libre y tal ¿no? entonces claro hasta que no se deroga la ley de amnistía se habían sacado el modelo de impunidad del franquismo pues aquí pues es verdad que ya quedan pocos policías o ministros del franquismo pero bueno hay algunos, Martín Villa por ejemplo ¿no? que sigue bien vitricoleando y que bueno pues desde Argentina se pidió que le juzden y demás y que bueno pues es hora ¿no? de que por lo menos se juzgan a los crímenes del franquismo pero bueno yo por lo menos tengo la esperanza ¿no? que con libros como este, con investigaciones que se están haciendo con la movilización ¿no? de las organizaciones antifranquistas y demás pues por lo menos pues torturados como Vile Niño murieron no siendo, por ejemplo yo me acuerdo cuando murió Fraga ¿no? que murió siendo reconocido como un demócrata ¿no? que Fraga fue un asesino ¿no? Fraga fue un ministro asesino ¿no? de obreros y por lo menos por ejemplo cuando murió Vile Niño fue reconocido como un torturador ¿no? yo por lo menos creo que bueno investigaciones como este y demás pues personajes como Martín Villa por lo menos pues vayan a morir no siendo reconocidos como un prohombre de la democracia sino como lo que fue ¿no? como un torturador y como un ministro que no depuró la policía y que mandó asesinar a trabajadores y bueno por lo menos ese reconfortamiento de que la historia pues te condena al final ¿no? te desfuele y te condena pues muy bien Pablo gracias bueno y ahora abrimos un turno vosotros no lo ves pero damos el tiempo ahí abrimos un turno de palabras, preguntas a vosotros lo que queráis rápido porque nos echarán en breve mira ahí esa mujer Pablo yo no te voy a preguntar nada porque tengo tus dos libros estoy leyendo los a trocitos dependiendo de que momento histórico estoy estudiando pero si quiero agradecer a esta cantera joven asturiana que está trabajando la historia de una manera que a mi me costaba muchísimo trabajo encontrar libros históricos asturianos con verdadero fondo que no fuera bueno lo que conocíamos hasta hace nada pero estáis tú está corral está mónica o sea hay una cantera joven que os estáis partiendo el lomo y yo quiero agradeceroslo solo eso bueno y Héctor también que lo tengo aquí al lado de mi historiador hola buenas tardes yo quería saber si has tenido problemas para hacer algún tipo de investigación si has tenido anécdotas entre comillas o gente que te ha dicho oye usted para qué quieres saber eso yo que sé que supongo que te estás metiendo en arenas movedizas porque hay gente que todavía no quiere que se sepa mucho de lo que pasó en este sitio y en otros ¿cuánto tiempo tenemos porque esto da para otra charla? no, 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 era una broma no, que vamos, que esto da para otra charla bueno, ya cuando presenté la secreta ya lo comenté el problema de acceso a las puentes de hecho es curioso porque este libro me lo encargaron en verano del 2022 y yo pedí información al Ministerio del Interior sobre los directores generales de seguridad sobre áreas navarro, bueno, diferentes directores generales de seguridad, ¿no? acabé el libro de hacerlo en octubre del 2023 y luego, bueno, me mudé de casa y tal y en febrero de este año mis sentidos con medios de piso me mandaron una foto de que me había llegado la carta del Ministerio del Interior con la información que había pedido o sea, tardaron como un año y medio y mandaron la información que había pedido cuando tú, joder, deberías poder ir al archivo del Ministerio del Interior de hecho ahora, por ejemplo, en un archivo se puede hacer fotografías bueno, es que es escandaloso porque, bueno, el ir a hacer, o sea, buscar documentación y tal muchas veces, o sea, tienes que venir fotocopias que te gustan un pastizal que también conocerán mucho de esos temas que te gustan una pasta de hecho, incluso, bueno, busqué información en la Fundación Nacional Francisco Sánchez que por fin parece que ya va a cerrarse una vez por todas a ver qué pasa con su documentación pública, ¿no? es otra cosa pero eso, que, joder, cuando ya acabe el libro me había mandado esa documentación y, bueno, de hecho, hoy me ha mandado mi compañera de piso otra foto de que me había llegado más documentación y dices tú, joder, ahora no me sigue voy a buscar y a ver si puedo hacer un artículo o algo, pero, joder, ya he hecho el libro o sea, es increíble, ¿no? las dificultades que te ponen a la hora de investigar, ¿no? y cómo, pues, es muy complicado el acceso pero, bueno, es verdad que cada vez yendo a la palabra de la compañera cada vez más historiadores jóvenes y estamos atreviendo ahora, por ejemplo, me he leído un libro maravilloso que os recomiendo sobre la obra de civil que me ha parecido brutal no me acuerdo el nombre pero, bueno, sobre si buscáis la obra de civil y tal Arnau, se llama el doctor es un libro maravilloso sobre la obra de civil y la posguerra o sea, está haciendo trabajos muy buenos sobre este tema y cada vez hay más investigadores jóvenes comprometidos que quieran hacer cosas, ¿no? y, bueno, esa es la esperanza, ¿no? y que a pesar de la dificultad de acceso a las fuentes y demás, pues, bueno, hay que seguir luchando hay que seguir peleando porque no queda otra porque si no, ¿qué lo va a hacer? y yo creo que ya tenemos que cerrar y, bueno, eso con mucho apoyo los compañeros de México bueno, pues otra vez desde la Fundación Federico Engels agradeceros la presencia estamos en la caseta en la caseta 17 y, bueno, recordaros que los acontecimientos actuales confirman todo esto que estamos diciendo, ¿no? de recuperar nuestra necesidad de recuperar nuestra memoria histórica ¿no? para transformar nuestra realidad la realidad es que encarcelan a sindicalistas mientras te energúmenos catan el carasol ahí tranquilamente o te identifican por llevar una bandera palestina y quiero acabar simplemente con una de las dedicatorias que hace Pablo en su libro ¿no? aparte de mucha gente ¿no? a los luchadores antifranquistas y a los que han luchado luchan por cambiar las cosas y a Anita Sido porque a golpe de tacón nos enseñó el valor de luchar por la libertad y transformar la sociedad al final no hay que inventar nada en la historia, ¿no? los que nos precedieron lo tenían muy claro se lo debemos y solo hay que coger su testigo y se leen el camino, ¿no? somos porque fueron y aún más que nunca no pasarán no pasarán y no pasarán en la caseta 17 en la situación que no tengas y olo por la clase obrera francesa